¡Pugo Ruiz! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, el show! Dime que te gusta mami, lo que te gusta es el ensalazo Dime que te gusta mami, lo que te hago es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Eso que tú estás bailando, te lo entiendes la pena Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Música Eso se le está muy bueno Tu voz sin veras Si eres poco Mámete pa' que lo bebes Ese ritmo libre Daz a razón Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Eso que tú estás bailando Espero que te la aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Hey! Vamos a bailar, vamos a bailar Esas son las cosadas Con Burris Y moviendo la cintura y la cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, 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 ¡Bravo! Oigan, saben ustedes que Hugo Ruiz es un extraordinario músico, es un hombre sumamente talentoso y se ha presentado en un sinfín de eventos. Cuando se podía ir a las ferias, a los bailes, cuando pues hace un año. Así es, muy contento de estar aquí, gracias Chavana, con todo el cariño de Tampico, Tamaulipas, puro Hugo Ruiz. Oye, ibas a estar con nosotros hace como 15 días, poco más o menos, pero algo pasó en la carretera, había ahí... Bueno, sí, lamentablemente pues hubo un par de transportistas y pues no pudimos pasar, salimos de Tampico como a las 5 de la mañana. Ahí nos dieron hasta las 5 de la tarde, sin comer, ahí estuvimos sin comer, esperando hasta que ahora nos daban el paso y no pudimos llegar. Yo le dije a Rogelio Mejía, nuestro productor, mándale helicóptero para darles ahí de cenar o algo, pero apenas iba a despegar y dije, no, ya se movieron. No nos llegó, pero como quiera. Un saludo, gracias a Rogelio, gracias a ti, gracias a todo el equipo de trabajo, muy contento de estar aquí por primera vez, gracias y gracias a Dios. ¡Feliz año a todos! Gracias, gracias y quiero recordar que en uno de los bailes donde estabas, seguramente tú te vas a acordar mucho, porque hasta en la mesa del virus social sacamos el siguiente video. Pongan atención. Dicen que así se baila en Tampico, dicen... ¡Ay no! ¡Tú estabas tocando ese tema! Así es, estábamos tocando, es más precisamente ese tema que acabamos de tocar, este... Pues lo que pasa es que la muchacha se subió a bailar con nosotros, ¿no? Y bueno, pues le dimos la oportunidad y toda la huya y toda la gente que se suba, que se suba y empezó a bailar y empezó a bailar, empezó a bailar y pues sucedió esto en Tampico, Tamaulipas, precisamente. Pero, a ver, Lady, ese paso es típico para que con esta música podamos hacerlo, es que con la cadera... A ver, muchachos, todos, vénganse para acá. Es con la cadera, es con la cadera, pero a toda velocidad, ¿no? Sí, sí. Vénganse para acá, Lady, por favor Para que nos enseñe bien Cómo mueven la cadera Y rápido, rápido, rápido A ver Así de cadera, ¿verdad? Yo estoy... ¡Ay! ¡Ahora Rubí! ¡Eso, eso Rubí! ¡Eso! ¡Ludy vinita! ¡Délele, délelele! ¡Súbelo, súbelo! ¡Florecita! ¡Ludy vinita! Oye Es... Muy cansado Es muy cansado Pero vamos a... ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!